María Sofía Amarilla Riveros es una joven que a pesar de los obstáculos es inspiración a diario para sus compañeros, la sociedad y la vida. Es una activa participante y anfitriona de actividades conmemorativas como el Día del Bastol Blanco. Es conductora de programa radial, es integrante de una agrupación coral, estudiante de guitarra, teatro, danza, entre otros. Muy, muy feliz porque es como algo que ahora está dando sus frutos y algo que está empezando porque yo quiero seguir. Siempre dije que yo quiero llevar en todos los campos posibles que yo esté lo que es la inclusión. Es como mi marca personal y quiero seguir siempre promoviendo, fomentando lo que es la inclusión. Bueno, la inclusión tu lucha y la lucha tuya también en el día a día y te vemos siempre con mucha alegría, con mucha esperanza. O sea, ¿cuál es tu fuerte, cuál es tu punto y digamos tu fuerza para la inspiración diaria? Mi fuerza para la inspiración diaria, principalmente mi familia. Mi familia porque desde un primer momento me están apoyando, mis amigos, la gente que se preocupa porque no es fácil tampoco. Y hay mucha gente que me ayuda, los compañeros, amigos, que hacen que yo todos los días pueda seguir. Vemos siempre que tenés una sonrisa para cada situación y eso es una, digamos, alegría contagiante, teniendo en cuenta un poco lo que es tu situación, ya que sabemos que hoy tenés una cera completa o prácticamente completa. ¿Cómo se dio aquello, Sofi? Eso fue a raíz de un accidente que tuve cuando tuve nueve años y después de un tiempo perdí totalmente la vista a los trece. ¿Y desde aquel entonces un cambio en tu vida? Tuviste que cambiar a encarnación y desde aquel entonces hasta hoy. Exactamente, todo un cambio. Me tuve que mudar, tuve que empezar en un nuevo colegio, tuve que aprender braille para poder escribir. Fue todo un cambio en mi vida. Desde mi posición el mensaje que yo le doy es que nunca hay que rendirse, siempre hay que perseverar en lo que uno quiere, luchar, porque de algún momento, en algún momento alcanzás eso. Si luchás, si perseguís, vas a alcanzar. Por ahí a veces es difícil, porque yo no digo que mi vida fue fácil, porque hubo muchísimos cambios, pero yo en ningún momento me rendí. Y si yo me rendía, seguro iba a estar todavía en mi casa, ya a 84 kilómetros de acá, sin poder ni estudiar. Un ejemplo de lucha permanente y constante, y hoy un ejemplo para la juventud que recibió esta distinción como una de las mujeres destacadas por parte de la Municipalidad de Encarnación.